Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y que da manos de mi memoria que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada, mi corazón se quiso esconder Dirá la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbro a estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque aunque sé que te perdí Yo iré a buscarte Y sé que no podré dormir Y sé que no podré dormir Hasta encontrarte Le prometí a mi corazón Volverte a ver Vas a quedarte Vas a quedarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte 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 Gracias.